El señor de León, como le invitamos Como siempre estaba dedicada a todos los rocontroleros de corazón Y a todas las bandas que nos inspiraron Y hay veces que el rius me sienta bien Hay días que el sol es libre En la urea un mariachis lo mejor Y un día sencillo para hacer el amor De estos dos días que no puedo negar Y a la cruz de mi marroquia me tengo que entregar Y a la cruz de mi marroquia me tengo que entregar Y a la cruz de mi marroquia me tengo que entregarme Y el trape está amareando 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 Y la cruz de mi marroquia me tengo que entregarme Y el trape está amareando Y el trape está amareando Y el trape está amareando ¡Aaah! Si me desvuelve a la noción 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 ¡Oh, canto! Me va a volver a jugar ¡Oh, canto! A mí me va a volver a jugar ¡Oh, canto! A mí no me la invad ¡Oh, canto! ¡Oh, canto! ¡Oh, canto! ¡Y qué chico es una alegrada! ¡Oh, canto! Una alegrada con poderazo ¡Rao区 y Salo! ¡Roooow!